Ya no tengo un drama si ella quiere estar La bitch que es colombiana quiere fumar de mi wax Y yo estoy con mi parcero fumándome de esa huella Si estoy con mi parcero para nada más claro que ser Esas veces vienen encima y ni siquiera son la una Parcero escuché tu tema y estamos medio menú Parcero lo que te he buscado te tumba de una Parcero no quieras venir acá Tú no son mi fam, tú no son mi fam El culo de esa jota es fancy Tú no son mi fam, ese culo es tan fancy Tengo otro juego que quiere verme para acá Y yo no tengo un drama si ella quiere estar La bitch que es colombiana quiere fumar de mi wax Y yo estoy con mi parcero fumándome de esa huella Y si estoy con mi parcero para nada más claro que ser Y yo no tengo un drama si ella quiere estar La bitch que es colombiana quiere fumar de mi wax Y yo estoy con mi parcero fumándome de esa huella Y si estoy con mi parcero para nada más claro que ser Ya se escuché estos temas y esta vez me llamaron ¡ С cares! Estás escuchando la música de Isilu Estás escuchando la música de Isilu